La Mejor Música por SM Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo Tranquilo Bobby, tranquilo Me acarició con sus manos de bengue y me dijo ¿Qué le pasa atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza Porque es muy duro pasar el Niagar en bicicleta No me digan que los médicos se fueron No me digan que no tienen anestesia No me digan que el alcohol se lo bebieron Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel No me digan que las pinzas se perdieron Que el estetoscopio está de fiesta Que los rayos X se fundieron Y que el suero ya se usó para endulzar el café Música Me apoyé de sus hombros como un cobo a su muleta Y le dije, ¿qué hago, princesa? Y en un papel de meseta me escribió muy dulcemente Lo siento, atleta Me acarició con sus manos, me vengué y siguió su destino Y oí claramente cuando dijo a otro paciente Tranquilo Bobby, tranquilo Bajé los ojos a media hasta y me agarré la cabeza Porque es muy duro pasar el niagar en bicicleta No me digan que los médicos se fueron No me digan que no tienen ni anestesia No me digan que el alcohol se lo bebieron Y que el hilo de José fue borrado en un mantel No me digan que las pinzas se perdieron Que el este tostopio está de fiesta Que los rayos de ti se fundieron Y que el suero ya se usó para endulzar el café Tengo un Dios admirable en los cielos Y el amor de su Espíritu Santo Por su gracia yo soy hombre nuevo Y de gozo se llena mi canto De su imagen soy un reflejo Que me lleva por siempre en victoria Y me ha dicho cabecino cola En mi Cristo yo todo lo puedo Que Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tiende en la carrera Y también me dijo no te mortifiques Que yo le envío mi sabio y papá que lo piquen Es verdad Tengo un Dios admirable en los cielos Que me libra de mal y temores Es mi roca y mi gran fortaleza Y me colma con sus bendiciones Mi Señor siempre me hace justicia Me defiende de los opresores No me deja ni me desampara Pues mi Dios es Señor de señores Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tiende en la carrera Y también me dijo no, 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 no te mortifiques Que yo le envío mi sabio y papá que lo piquen Es verdad Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tiende en la carrera Y también me dijo no, no, no te mortifiques Que yo le envío mi sabio y papá que lo piquen Pa' que lo piquen Pa' que lo piquen Y en los pies Que yo le envío mi sabio y papá que lo piquen Pa' que lo piquen Pa' que lo piquen Y en vez de la cera Yo le envío pizza a mi papá que lo pique. No piquen, no piquen, no piquen, no piquen, no piquen. Y lo piquen en el dело más chiquito pa' que afique. No piquen, no piquen, no piquen, no piquen. Y lo piquen en la cola pa' que se te comunice. No piquen, no piquen, no piquen, no piquen. Y el niño todo era empute, tú debes. No piquen, no piquen, no piquen, no piquen. Y lo piquen en la cara pa' que no me mortifique. Oye, me di una fiebre el otro día. Por causa de tu amor cristiana. Te hecaparar a enfermería. Sin yo tener seguro es cama Y me inyectaron suero de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como la tía Y me tratearon ante el alma Con rayo X y cirugía Y es que la ciencia no funciona Solo tu beso, vida mía Ay, negra, mira, búscate un canete Inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Que me ha subido la bilirubina Me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Con tu suero con medicina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Oye, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la bilirubina Con tu suero con medicina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Oye, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Oye, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Con tu suero con medicina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Con tu suero con medicina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Chico, chico Ay, negra, mira, búscate un calete Ey, inyectame tu amor como insulina Vestido tengo el rostro de amarillo Ey, y me ha subido la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Con tu suero con medicina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Oye, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Con tu suero con medicina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Eran las cinco en la mañana, un seminarista, un obrero, con mil papeles de solvencia, que no le dan pa' ser sinceros. Eran las siete en la mañana, y uno por uno al matadero, pues cada cual tiene su precio, buscando visa para un sueño. El sol quemándoles la entraña, un formulario de consuelo, con una foto dos por cuatro, que se derrite en el silencio. Eran las nueve en la mañana, salto domingo, ocho de enero, con la paciencia que se acaba, pues ya no hay visa para un sueño. Buscando visa para un sueño, buscando visa para un sueño. Buscando visa para un sueño. Buscando visa de cemento y cal, y en el asfalto quien me va a encontrar. Buscando visa para un sueño. Buscando visa para un sueño. Buscando visa la razón de ser. Buscando visa para no volver. Buscando visa para un sueño. 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 Buscando visa, para naufragar Buscando visa, carne de la mar Buscando visa, la razón de ser Buscando visa para no volver Voy a pedir su mano, a la mora quedar de beber Voy a cortar un gramo de nubes para mojar su querer Voy, 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 voy Voy a bajar por los yayanes en una llagua de tour Voy a pintar los manantiales como leo de cielo azul Voy a aprender tu cariño como cocuyo en el mar Y voy a hacerte un traje, no veas como volverte a ganar Voy a pedir mi mano, viene Vamos a dar un empaño, pa' que me quieras por siempre Que su amor sea verdadero, pa' que me quieras Ay, voy a pedir mi mano, viene Vamos a dar un empaño, pa' que me quieras por siempre Pa' yo prende mi lucero, pa' que me quieras Ay, voy a pedir mi mano, viene Y cuando tenga tu permiso voy a volar norte a sur Para buscar a ti del pico perdido que quieras tú Voy a aprender tu cariñito como cocuyo en el mar Y voy a hacerte un traje, no veas como vas del platanal Y acariciarte en la mañana y arroparte con el sol Y de vestir a los guándoles pa' inventar el amor Voy a pedir mi mano, viene Vamos a dar un empaño, pa' que me quieras por siempre Que su amor sea verdadero, pa' que me quieras Ay, voy a pedir mi mano, viene Vamos a dar un empaño, pa' que me quieras por siempre Pa' yo prende mi lucero, pa' que me quieras Ay, voy a pedir mi mano, viene Música Y de vestir a los guándoles, pa' que me quieras Que su amor sea verdadero, pa' que me quieras Ay, voy a pedir mi mano, viene Vamos a dar un empaño, pa' que me quieras por siempre Pa' yo prende mi lucero, pa' que me quieras Ay, voy a pedir mi mano, viene Música 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 Y de vestir a los guándoles, pa' que me quieras por siempre Música 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 Música